La pregunta directa para empezar, el equipo todavía está a romo en cuanto a cantidad y si me lo permites en cuanto a calidad. ¿Qué hay de las nuevas llegadas y de la posibilidad de que vengan los futbolistas? Bueno, pues estamos en conversaciones. Es verdad que lo lleva directamente en este caso el director deportivo Puskas, pero me comenta que hay negociaciones, que están hablando con jugadores, pero que bueno, la situación tampoco es fácil porque hay unos jugadores que están en otros clubes y que quieren salir pero que no tienen esa facilidad y otros jugadores que quieren venir pero tienen que llegar a un acuerdo económico con el club. En ese aspecto tenemos que esperar y centrarnos en lo que podemos controlar ahora mismo, que es intentar conseguir una primera victoria que nos libere un poco y que nos deje jugar en mejores condiciones que lo estamos haciendo por ese lastre negativo que llevamos. En definitiva, ahora mismo el club, y tú concretamente, o el director deportivo junto contigo, sabéis en lo que queréis y sabéis dónde están esos futbolistas que queréis. Ahora mismo es cuestión de tiempo, vamos a decirlo así. Sí, es cuestión de que se pueda llegar a un acuerdo con unos y cuestión del tiempo que se pueda demorar en alguna semana a otros. Mientras tanto, es lo que te digo, esto puede cambiar en momentos. El domingo estoy hablando contigo y el director deportivo ya ha podido cerrar a algún jugador. Sabemos el perfil del jugador que queremos, la posición que queremos, pero no es fácil incorporarlo una vez que empezaba la competición. Tenemos que tener esa tranquilidad suficiente para encontrar lo que queremos y lo que te he comentado antes. Intentar sacar al rendimiento a lo muy bueno que tenemos para que el partido que dimos el otro día se refleje en resultados positivos que nos permita desarrollar un mejor fútbol. ¿Si hay entradas a las salidas? Bueno, tendremos que ver en función de las entradas que hayan y las fichas que hayan disponibles. Lo que está claro es que tenemos que mejorar primero nuestro nivel y segundo el nivel de la plantilla. Y a partir de ahí ver que lo que puede llegar y si lo que puede llegar en un momento determinado es mejor que lo que tenemos ahora mismo, siempre buscando el beneficio común, que es el beneficio de la plantilla del Real Jaén y del equipo del Real Jaén. La imagen que dio el equipo el otro día frente a Huétor Taja fue realmente buena, muy buena y mereció evidentemente ganar. Eso ha sido un primer paso ya para lograr lo que hace falta, tres puntos que liberen la mente del futbolista, señor Antorra. Sí, lo has definido muy bien. Pienso que el equipo lleva una carga emocional importante por todo lo sucedido y lo que realmente necesita es una victoria para liberarse, para creerse que son mejores jugadores y mejor equipo de lo que estamos demostrando. Y una pena que el otro día nos consiguieramos una victoria que nos hubiese ayudado a crecer muchísimo como equipo. Y ahora ese nivel tenemos que intentar mantenerlo para sacar el partido de Alaurino en un escenario entre un rival que lo va a poner muy complicado. Todos los equipos fuera de casa tienen que dar una muy buena versión para ganar los partidos. Y nosotros vamos con esa predisposición a ver si una vez por todas conseguimos esa victoria que nos libere y que podamos crecer como equipo y en la tabla tras el indicatorio. ¿Y en el que era este partido? ¿Cómo lo afronta? ¿Piensa que se van a conseguir los otros puntos? Vamos con esa mentalidad. El Real Jaén tiene que ir a todos los campos con la mentalidad de ganar en todos los sitios, sabiendo de la dificultad que entraña para todos los equipos, no solo para el Real Jaén, el poder ganar fuera de casa. Pero después del último partido tenemos que mantener esa exigencia y vamos con la mentalidad de conseguir un resultado positivo que nos libere un poco, como he comentado antes, de la responsabilidad que estamos teniendo y de ir para arriba en la clasificación. No estoy más uno en la plantilla. ¿Hay altas, bajas? Cuéntanos. Sí, recuperamos a Moja después de los dos partidos y a David Moreno, que tuvo fiebre después del partido de Torremolinos y que no pudo estar el martes con nosotros. Los dos jugadores lo recuperamos. Perdimos a Jesús en la portería, con lo cual, como dos futbolistas más que no hemos tenido estas dos últimas jornadas, para el devenir del encuentro y sobre todo para ser un equipo mucho más competitivo, no solo los once que salgan de inicio, sino el tener el banquillo suficiente para que los jugadores que entren desde el mismo puedan mostrar un nivel importante para el equipo. ¿El rival, el campo? Bueno, explícanos un poquito lo que sabes de él. Bueno, pues un rival que en su casa es fuerte, un campo que, excepto de artificial, está en buenas condiciones, pero bueno, que no deja de ser en ese aspecto un poco más reducido que puede ser el de Torrego Jimeno y que nosotros, independientemente del rival al cual siempre respetamos, pues tendremos que fajarnos, que sea un equipo intenso, que sea un equipo muy competitivo y sobre todo no dar las facilidades que dimos en nuestro último partido fuera de casa, porque en este tipo de campos tienes que igualar la intensidad, la segunda jugada, el balón parado y a partir de ahí generar ocasiones para poder ganar el mismo. Bueno, un detalle, y yo no estoy entrado, el ganador es tú. ¿Defensa de tres o defensa de cuatro? Bueno, estamos cambiando, ¿no? Nuestra pretemporada, ya sabéis que no ha sido la idónea para ir viendo posiciones, para ir ajustando a un equipo, creo que el otro día el equipo rindió a un gran nivel y seguramente puede ser una de las opciones para poder darle continuidad, pero también tener esa versatilidad, porque en un campo de estas características, en un momento determinado, jugar con defensa de tres ante un rival que te envía muy directo, pues también puede ser una solución. Tenemos que ser un equipo tácticamente muy disciplinado, muy versátil y adaptarnos a todas las condiciones y lógicamente lo más importante, ajustar al equipo para que sea un equipo sólido en defensa y también que vea la portería rival, porque ahora mismo ese es un déficit que llevamos.